es el huapango de redoblando en acordeón de sol en la escala de do en la escala de do empiezas aquí con este fa a fa mi el fa lo toca rápido fa mi fa, sol, la, si y luego para adentro en fa otra vez este fa caes a mi rápido fa, fa mi te das a fa trino en sol trino en sol fa, sol luego la, si y caes a fa el acorde de fa hacia adentro y aquí vas a hacer fa después de que te acuerdes el acorde fa son dejas el solo el fa de arriba y los tres de abajo los tocas juntos o sea es fa son fa uno dos veces aquí juntos y luego cambias a sol dos veces juntos y luego cambias a fa y luego cambias a do entonces hasta ahí vamos como tú empiezas aquí abajo es como vas a seguir el ritmo en los acordes así empiezas lento aquí va o sea no se vale hacerle acelerar el o desacelerar porque sacas de de tiempo al baterista y al bajista que te van a rematar el el acorde también si bueno entonces ya que estamos aquí en el do sin despegar nos quedamos con este solamente este do empezamos a acelerar la velocidad va a ser con con dos dedos o sea estamos en el do si aceleramos ya cuando tengamos acelerado hacemos do mi sol do mi sol do mi sol fa sostenido y trino con sol son dos veces do mi sol do mi sol do mi sol o si y luego va a ser lo mismo acá son lo mismo del del de cuatro veces el este re son cuatro veces en un son tres y este otra vez lo repite si si o sea haces tres rápidas y repítese con el botón tres si y voy para adentro el do si tres dos tres 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 dos tres 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 si ah perdón son cuatro veces el o sea cuatro y cuatro alternadas o sea después de que ahí va una dos tres cuatro y luego en la quinta haces el 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 tresillo este pero ya no haces con fa sostenido ahora lo haces con la y sol si la y sol estos dos y el trino lo haces con en el sol si con cinco aquí en la perdón para afuera y y con dos el sol si y luego si re sol son tres veces y luego para adentro do do mi sol do mi sol do mi sol en la quinta en la cuarta es diferente o sea después de que acabaste bueno ahí va una dos tres y en la cuarta ya no completas este sol lo vas a hacer un fuello vas a hacer un fuello con dos y tres en sol y sí y lo vas a subir en la escala desde fa fa mi re do si entonces en la en la última en la cuarta y luego si re sol si re sol fa aquí brincas este este tres lo puedes brincar porque si esa es la cuarta vez si ah perdón los los sigue mi fa sol mi fa sol mi fa sol mi fa sol tres veces y luego la la sostenido y si rápido es una pequeña cromática de la la sostenido y si natural si si son tres veces mi fa sol mi fa sol mi fa sol es la la si si la la sostenido o sea se repite la pero este segundo la pues es bien rápido es tres dos cuatro si 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 y luego sigue es fa sol la fa sol la fa sol la fa sol la vas a tocar tres veces este si y para dentro do si rápido este es tres y yo en si entonces son dos veces hay dos dos veces completas lo empiezas a hacer con sextas hacia adentro son cuatro veces en este do adentro con cuatro veces lo la la con este cinco si si este es solo verdad y este es con sexta la si si y vas a hacer tres veces la si do 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 la si si la 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 y luego sigue fa sostenido con sol fa sostenido dos veces sol y luego subes este es un mi fa fa mi fa fa mi fa fa y luego re mi mi do re 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 este es el que son tres veces tres veces aquí en re y luego cinco veces en do son tómate toma tómate tómate o sea son tres veces seguidas y luego dos el acento es tómate toma si la otra vez la si ator si es la si si aquí gra y tres veces la lo te vas a sol sol y la sexta de sol dos veces sol sencillo y luego te vas otra vez a mi fa fa mi fa fa y el re mi mi lo hacemos para adentro para agarrar aire para adentro y luego para afuera el do re 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 y luego otra vez cinco veces en sol en do y otra vez o sea voy a hacer completo para que no se pierda tres veces en re acuerda tres veces en re y cinco veces en do y luego cuando ya lo haces dos veces eso llegamos una vez a do otra vez a do una tercera vez a do hacemos fuelleo ahora aquí en en si o sea este el tercero y el dos dos estos dos dejas dos espacios de distancia haces fuello y haces fuello aquí también en la en la si o sea se escucha así para adentro si entonces cinco veces en do y luego aquí cuando hacemos para adentro hacemos este este mi igual con fuelleo para afuera para adentro y para afuera no es fuelleo rápido pero no es así es con es un tresillo o sea se escucha se debe escuchar claro mi re y lo hacemos un barrio desde re hasta me si si o sea es lo hago aquí otra vez aquí ya nomás son tres veces en do si y lo empiezas otra vez con el si haces tres veces el barrio o sea cuando haces tres veces el barrio ya cambias otra vez a el do mi sol el do mi sol y el fa austen chau 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso se repite Y para Hay un pedazo de la canción que se queda Se queda así un rato con este Con este mío Ahí puedes hacerlo para afuera también Puedes adornar Ahí no me salió nada, pero bueno Y para salir La final es Bueno, yo lo hago más o menos así Agua Sí Es esto Sol, do Bueno, hay que escucharlo para Para entenderle todas las partes Y dónde va ese pedazo de El mi, el mi que se queda así Y el fin Esto ¿Qué es lo que se queda así? ¿Qué es lo que se queda así? ¡Liagnóstico de hierro!